Vladimir Guerrero Jr. ha sido asignado a clase A avanzada para iniciar la temporada de la sucursal de los Azulejos de Toronto este jueves. El tercer avance dominicano de 20 años, el mejor prospecto de todo el béisbol según MLB Park and Line, estuvo programado para jugar entre 5 y 7 entradas en el día de hoy. De ahí, Guerrero Jr. será evaluado para determinar los próximos pasos en su recuperación de un tirón en el músculo oblicuo. Se espera que en algún momento Guerrero Jr. sea ascendido a AAA Buffalo, pero el presidente de los Azulejos, Mark Shapiro, aseguró en marzo que el prospecto tendrá un camino acelerado hacia el equipo grande de Toronto una vez esté en salud. Pa' que te intereses con Raquel Infante.